Fernanda Adolfo, ¿me estás escuchando? Rocío del Carmen, ¿te puedes callar? Que no puedo ir. ¿Por qué siempre me sigues jodiendo en el trabajo? Ya se irá al parque a llorar otra vez. ¿Cómo te llamas? Fabián Alberto. Bueno, Fabián Alberto, te cuidas. Y no me vas a dejar plantada, ¿eh? Adiós. Rocío del Carmen, ¿me puedes decir quién es Fabián y qué hace mandándote mensajes a las seis y media de la mañana? Hola. Fabián Alberto, ¿pero qué estás haciendo aquí? Es Fernanda Adolfo, espérate. ¿Bueno? Rocío del Carmen, ¿por qué no contestas? Dejé unos documentos súper importantes en maletín. Agárralos, ya llegué, voy para allá. Toma. Pero yo te... ¿Qué estás haciendo, Rocío del Carmen? Nada estaba acomodada. ¿Hay alguien afuera? No, ¿cómo crees? David, this is my beautiful girlfriend, Rocío del Carmen. Gracias. I've noticed that sometimes this can be attributed to a heart disease. Are you aware of that? Yeah, that's what the doctor said. They said I have multiple heart rumors. I came all the way from Texas to help with a case very similar to yours. Okay, if you let me, I can be a big help. Qué bonito. Qué bonito. O sea, que lo que quería hacer era que viniera el doctor para... Por favor, escúchame. Que te escuche qué, Rocío del Carmen. Los doctores me dijeron que tengo muy poco tiempo para vivir. Y yo no tengo dinero para pagar la operación. Cuesta muy caro. Look, I asked you here because I wanted to talk to you about an opportunity. What kind of opportunity? Rocío, you're more than just a patient to me, okay? You're a friend. And as your friend, I think it would serve me best to have you come to Texas with me and perform your procedure. Stacy, of course I know it's you. I just thought you were out with Christine. I didn't expect you to call me. Are you okay? Is everything all right? No, everything's great. I just, I got my plane ticket and I'm going to come see you. Aren't you excited? No, yeah, that's great news. ¿Cómo estás? Pues ya que terminé con Fernando Adolfo, me he sentido un poco mejor. Yo creo que, yo creo que es lo mejor para los dos. Es todo lo que junté. Pero yo no puedo aceptar eso. No sin antes considerar mis opciones. ¿No me dijiste que no tenías opciones para conseguir este dinero? Pues, ¿te acuerdas del doctor que te comenté, el doctor David? Lo que pasa que, él me propuso que me fuera a Texas con él. ¿Te enojarías si me voy con él? No, Rocío, yo lo que quiero es que te pongas bien. I have a response for you. ¿Can I see you today? Hey. Hi. You look beautiful. Listen, you stay right here. Don't move. Stay right there. I'm going to run down to the lobby. Be right back. Don't move. Excuse me, senorita. What are you doing in my husband's room? I'm finished. Look, this didn't go as planned. I want to do it again. I just, I don't feel up to it right now. I just got a lot of work. Babe, I'm here for a reason. There's something I have to tell you. I know. I just, I got to run. I got to be there in like 10 minutes. I'm sorry. Tomorrow? Yes. Is it good? Okay. I love you. Isabel, ¿tú puedes creer que él está casado? ¿Está casado? Sí. No me lo puedo creer. Imagínate, y salió ahí en el hotel para decirle que sí, que aceptaba su ayuda, que vive con él a Texas y llega la esposa y en medio de todo, o sea, él tenía rosas, chocolates. ¿Y qué pasó? O sea, me sentí como una tonta, me sentí tan, tan humillada. Fernando, tú sabes que yo me fui porque tenía que respirar, tenía que, tenía que saber qué era lo que iba a hacer con mi vida, pero te quiero mucho. Por una vez, no me desperté sola esta mañana. Ah, Fernando está vuelto, ¿eh? Eso es genial, estoy feliz de que estás tomando las piezas, hombre. Es probablemente mejor después de esa whole Rocio thing, que estás mejor sin él. Oh, no, 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 David, estamos realmente volviendo juntos. ¿De verdad? Sí. Se sigue viviendo con Fernando de momento, pero que no se fue con el doctor. Todavía tienes tiempo para luchar por ella. ¡Ah, Dios mío! That woman in the hotel room, I saw a photo of her in your office. Just tell me who she is. Just be honest. That's just a patient of mine. That's it, I promise. David I'm pregnant Daisy Fabián Alberto Fabián Alberto Rocío 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 del Carmen, mi amor, ¿cómo te sientes? No pude hacerlo, mi amor, no pude irme ¿Irte adónde, mi amor? No pude dejarte, quiero quedarme contigo Aquí voy a estar siempre, Rocío del Carmen, a tu lado Quiero hacerte feliz, Fabián Alberto Fabián Alberto A usted le debo mi vida, ¿eh? Así es de que Pídame lo que quieras Eres tú para mí, Rocío No te lo entiendo We have the results of your test I'm very sorry You don't have a fast-growing mass in your brain Stace Stace, what's wrong, honey? What is it? Is it the baby? Are you okay? Stace What's wrong? Talk to me, talk to me, Stace What's wrong with you? Si no se acaba el tiempo Y no nos grita ya el silencio Yo me quedo aquí contigo Cantando melodías de amor Todo el mundo necesita amor Don't fallece la joven Oh, oh man Come of you